Y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, anunció el inicio del diálogo político en la capital de Honduras, Tegucigalpa, para resolver la crisis en ese país centroamericano. El tema central de este diálogo nacional en Honduras, que inicia este martes, serán las reformas electorales, las cuales se tienen que lograr una serie de acuerdos en beneficio de la ciudadanía. En cada mesa saldrán aportes importantes, pero al final será el Congreso Nacional quien determinará la decisión. Las diferentes partes involucradas conversarán sobre los hechos relacionados a las elecciones generales que se realizaron en el 2017 y que según el líder opositor Salvador Narrala, también ha venido denunciando que según él hubo fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral para que los comicios fueran ganados por el actual mandatario Juan Orlando Hernández.